de la familia. ¡Suscríbete al canal! Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto a la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes lugares de Antioquia, mientras conversamos y preparamos una receta casera. La salud comienza saludando. La salud comienza saludando. Los estamos saludando desde el municipio de Sonzón, ubicado en el oriente antioqueño. Aquí visitaremos a Belén, Valencia y con ella hablaremos sobre entornos escolares saludables mientras preparamos una torta de chocolate. Belén. Sebastián. ¿Qué más? ¿Cómo está? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Está muy bonita. Muchas gracias. ¿Y qué has hecho pues? ¿Cómo va todo? Muy bien, aquí preparada para este día para que preparemos una receta muy deliciosa. Claro, qué rico, si quieres vamos y compramos las recetas de una vez. Vamos. Vamos entonces a coger los ingredientes. Empezamos por el aceite. El aceite. Listo, Sebastián. Tenemos ya todos los ingredientes entonces. Sí, pero ¿y el choclo? ¿Entonces vamos a hacer una torta de choclo y el choclo? Ah, Sebastián, lo que pasa es que es difícil conseguir el choclo tan tiernito como lo necesitamos. Entonces yo lo tengo listico el choclo ya. Va bueno. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Hasta luego. Alicente, no vamos para tu casa sino para el hogar. Vamos para el hogar. Allí tenemos una cocina muy buena en la que podemos hacer esta deliciosa receta. Ágale. Vale, muy bien. Sí. Yo ya estoy quemando el torta, pues, déjame decirte. ¿Y entonces tú toda la vida has trabajado con niños? No, yo de profesión soy contadora, pero hace 16 años estoy al frente de esta institución de niños, sí. ¿Verdad? Dirigiendo esta institución, así es. Bueno, pero entonces es un cambio de vida, o sea, como una contadora llega a trabajar entonces con niños, ¿cierto? Sí. De casualidad eso. Sebastián, acá empieza el hogar infantil, en este muro de acá empieza. ¿Y es hasta allá? Hasta allá, grande. ¿Has muy grande? Muy grande, Sebastián, es que atendemos 150 niños. Imagínate. Muchas gracias. Escogí la receta de la torta de chócolos porque el maíz es un producto muy importante para nuestro municipio, es un producto emblemático. De hecho, el escudo nuestro lo tiene, las fiestas tradicionales se hacen en honor al maíz, los niños consumen todos los productos del maíz con mucho gusto, los reconocen mucho. Bueno, Belén, entonces cuéntame, ¿cuáles son los ingredientes para esta torta de chócolos? Sebastián, son chócolos, azúcar, leche, huevos, harina, sal, polvo para hornear, aceite y mantequilla. Muy bien, entonces, a lavarnos pues las manos para que arranquemos. Muy bien. Yo quería conocer de qué manera contribuye Belén a que el hogar infantil donde ella trabaja y que ahora su proyecto de vida se convierta en un entorno escolar saludable. Entonces, ¿por dónde empezamos? Sebastián, por desgranar el chócolos. Ajá. Es lo primero que hay que hacer, desgranar el chócolos. ¿Qué es que esté así bien tierno? La idea es que esté muy tierno porque lo vamos a licuar. Ah, listo. Entonces, no puede ser durito. Muy bien. En esta tarea, Sebastián, lo podemos a... Entonces, ¿qué tal si mientras tú vas desgranándolo yo voy haciendo otra cosa? Si quieres, ¿qué me dices? Sí, enharinar el... ¿El molde? El molde. Ah, listo. Ahorita me contaste que cuando llegaste aquí al hogar estabas en un momento un poquito como difícil de tu vida. Sí, sí, Sebastián. Sí, yo tuve un evento en mi vida muy triste que fue un accidente automovilístico de mi esposo y mi papá. De manera que unos años muy duros en mi vida, de mucha tristeza, y se presentó la oportunidad de concursar para el cargo de directora en esta entidad. Pero mira, Belén, que tan bonito, como en ese momento tan difícil de tu vida tuviste la oportunidad de compartir con los niños, de llenarte como de toda su energía, de todo su amor, que yo creo que uno se carga mucho de eso y sin duda le cambia la vida, pues. Claro, Sebastián. Es que esos niños definitivamente a uno le dan mucho afecto, mucho amor. Acá en esta institución tenemos niños desde los seis meses hasta los cinco años, once meses. Son niños en los que todo lo que uno les dé, todo el afecto, los marca para el resto de vida. Bueno, ya el maíz está desgranado. Vamos entonces a lavarlo. Listo. Dos porciones. Que sean como dos tazas grandecitas, ¿cierto? Como dos tazas grandecitas, sí. Lo siguiente entonces que vamos a hacer es acernir la harina con el formo para hornear. Listo. Cogemos esta coca. ¿Y cuánto de harina vamos a utilizar? Diez cucharadas razas. Y le ponemos también dos cucharaditas de polvo para hornear. Terminada la harina de cernir, vamos entonces a derretir la mantequilla. Vamos entonces a medir la mantequilla derretida para mirar cuánta cantidad nos dio. Porque entonces esta misma cantidad de mantequilla debe ir de aceite. Esta misma cantidad. Bueno, terminada la mezcla del aceite con la mantequilla, con la licuadora prendida vamos a echarle las diez cucharadas altas de azúcar. Cinco huevos echándoselos uno a uno. El chócol, me imagino. El chócol, claro, el chócol y la leche. Todo con la licuadora prendida. Entonces arranquemos. El chócol es el maíz tierno. En su envoltura vamos a encontrar una buena cantidad de fibra que nos ayuda para la digestión. Y en su interior tenemos almidones que nos proporcionan energía, además una grasa que es benéfica para el sistema cardiovascular. Y vitamina E que nos ayuda a fortalecer el sistema de las defensas y a proteger del daño a nuestros órganos y los tejidos. Vaciamos entonces todo este licuado a la pailita donde tenemos la harina previamente cernida. Muy bien. Gracias Sebastián. Ahora lo revolvemos bien con la harina, pero tenemos que precalentar el horno. Entonces ven, si quiero, yo sigo aquí. Tengo ya la temperatura calculada. Unos 180 grados centígrados, ¿cierto? Y una hora, durante una hora. Pero el precalentado son diez minuticos. Vamos entonces a calcular esos diez minuticos. Entonces mientras se va calentando el horno, ¿por qué no me cuentas? Ya que estás aquí trabajando en el hogar, pues, ¿qué has aprendido tú aquí en esta experiencia con los niños? ¿O qué les has aportado tú, desde tu saber, pues aquí, digamos, a todas estas personas? Sí. Desde la parte administrativa de este hogar, definitivamente que los niños son toda una energía. Son... Toda la energía la tienen ellos. Lo que más me gusta de trabajar en el hogar infantil, definitivamente, son los niños. Porque la energía que dan los niños, la buena vibra que ellos transmiten, definitivamente hace que los días se vuelvan muy cortos. Si el personal que elaboramos acá en esta institución le ponemos todo el amor, toda la buena intención, toda esa intencionalidad que hay que ponerle a nuestro trabajo, vamos a marcar a esos niños positivamente para el resto de sus vidas. Claro. Y la idea es que sea, no solamente en ese periodo, sino toda la vida. Y que si nosotros queremos que este sea un ambiente saludable para ellos, pues tenemos que ser nosotros saludables también como ejemplo. Y qué mejor manera decir que yo soy saludable cuando le pongo todo el amor y toda la dedicación a lo que hago. ¿Cierto? Claro que sí, Sebastián. Cuando hacemos las cosas con amor. Si le ponemos intencionalidad a nuestro quehacer diario, con toda seguridad las cosas nos van a salir bien. Y ellos van a empezar a captar todo eso, a aprender, a ver nuestro ejemplo, y a llenarse de cosas positivas para su crecimiento y su desarrollo. Sí, claro que sí. Bueno, yo veo que esto ya está como mezcladito. ¿Cómo lo ves tú? Está muy bien mezclado, Sebastián. Sí. Vaciémoslo en el molde y para el horno. Entonces, ¿qué te parece mientras se va horneando la torta si damos una vuelta por el hogar para que me muestren los espacios donde están los niños? Maravilloso. Vamos entonces y hacemos el recorrido. ¡Hola, amigos! ¿Qué más? Cuenten todo. ¿Qué más de esa vida? ¿Cómo les parece que yo aquí, en una actividad muy bonita, que yo ya les voy a contar qué es lo que vamos a hacer? Y hoy viernes, saludando, bienvenidos todos desde cada rinconcito, desde cada ciudad, desde cada departamento, bienvenidos todos a este programa tan encantador que se llama como saludando. ¡Muy bien! ¿Qué más fue la esperanza? ¿Cómo estás? Es que yo quería dar como un lapso, es que creyeran que estaba sola. Para quejeran, ¡ay, y se vas! No, solita sí no estás, pero yo lo que veo es que tenés un montón de cosas muy ricas por acá y que es todo esto, pues. Pues vea, mi mijito querido, lo que pasa es que como usted estaba pasando tan bueno por allá en Sonzón, con esos niños, esa huerta, Belén, tan bella y tan encantadora, eso por allá. Nos estuvo genial. Y no te imaginas ahorita lo que viene en la segunda parte del programa. ¡Ay, lo más bonito, ¿cierto? Así es. Bueno, entonces, pues yo me dije, Esperanza, mi hija querida, estamos en la semana y en el mes del amor y la amistad, ¿por qué no hacemos unas cositas bien chéveres, bien lúdicas, bien creativas, como es costumbre en nuestro programa? ¿Y por qué no hacemos unas brocheticas de fruticas para esta época, para compartir con los niños? Y pues aquí está, mi hijo querido. Eso fue un tallercito que nos hicieron en el club, usted sabe que yo, pues, en el Parque de la Vida, ¿cuánto taller, mi hijo? Pero cuánta cosa, mi hijo, ahí estás apuntada. ¡Ay, total! Entonces dijiste, pues yo no voy a ser la de menos hoy, pues yo aquí voy a llegar a sorprender. Entonces vamos a sorprender el día de hoy, mentiras, ustedes saben que a nosotros nos gusta sorprender con cositas sencillitas. Así es. Brocheticas, fruticas, dulcecitos, sano, y acá medio que vamos conversando, pues vamos haciendo algo bien lindo, hecho desde el corazón, más que de la experiencia y de la sabiduría, desde el corazón. Eso, que eso es lo más importante, y sobre todo en estas fechas, es esa emotividad, es ese amor que le ponemos a todos, lo que hacemos que es lo más importante, entonces esto va a quedar muy bonito. Va a quedar hermoso. Mientras tanto, vamos hablando del tema de hoy, que es entornos escolares saludables. Entonces, claro, ya empezamos a tocar algunos aspectos con Belén, allá desde Sonzón, pero imagínate que tenemos una invitada también bien especial del programa Buen Comienzo. ¡Ay, qué tan bueno! Entonces, no, definitivamente veo que hay mucho por hacer. Tenemos por acá actividad, ahorita para que conversemos con la invitada. Sí. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos con el videográfico? Hágale, mijo, vaya, para que se nos pongan todos en contacto y en contexto. Esto, mejor dicho, con el tema. La escuela, la guardería, el jardín, son espacios de aprendizaje donde vamos en nuestros primeros años a adquirir los conocimientos base para nuestra vida. Son lugares donde aprendemos a socializar, explorar, preguntar y adquirir hábitos saludables. Cuando hablamos de un entorno escolar saludable, estamos hablando de un espacio físico con las características necesarias de seguridad y sanidad para el bienestar de los niños y niñas. Pero también es un lugar con un ambiente agradable y positivo que genera motivación para el aprendizaje constante, potencia la autoestima y procura actividades que favorezcan las relaciones positivas con quienes rodean al niño. Es importante recordar que la escuela es el lugar que estimula nuestro desarrollo cognitivo, social y emocional, convirtiéndose en un espacio integral para contribuir al desarrollo de los niños para que en el futuro sean adultos sanos, cualificados y productivos. Soy saludable cuando proporciono espacios favorables para el desarrollo integral de los niños. Mira que tan bonito de eso que soy saludable cuando propicio, pues como esos espacios para el desarrollo integral de los niños. Y es algo bien importante porque siempre cuando hablamos de entornos escolares saludables, generalmente nos remitimos como a la parte física. Entonces eso que la infraestructura, que esté bien dotado, que tenga juguetes, que los niños de pronto no vayan a caer por ahí por las escalas. Que tenga mallas, que no sé qué. Pero no es solamente eso, no es solamente lo físico. Y eso también vamos a hablar con nuestra invitada de hoy, que es Adriana Ortiz, que nos acompaña. Buen comienzo, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Feliz de estar aquí con ustedes. Nosotros felices de que nos estés acompañando. Y que nos estés enseñando, querida, una cantidad de cosas, porque con respecto a eso tenemos preguntas. Nunca sabes que qué lugar es adecuado para nuestros hijos, además depende de la edad de ese lugar idóneo. Además eso, hay que ir mucho más allá de lo físico, lo emocional y lo social también muy importante para este tipo de lugares, ¿cierto? Totalmente. Yo les voy a recordar en casa, 232-4604 y 018-051-5015. Míralos aquí, míralos aquí. Para que nos llamen, para que nos marquen, para que nos cuenten lo que nos quieran contar sobre. Entornos escolares saludables. Entornos escolares saludables. Somos un equipo, ¿cierto? Total. Muy bien. Entonces, contanos pues, Luz Adriana, ¿cómo es esto? Entonces, ¿cómo en comienzo se relaciona con entornos escolares saludables? ¿Cómo es esto? Bueno, voy a hacer como un poquito una introducción de lo que es el programa. El programa pues lleva 12 años en la ciudad. Es el programa Bandera en Primera Infancia y atendemos desde la gestación hasta los 5 años. Entonces, son diferentes modalidades de atención. O sea, que no es solamente a los niños, sino también están con las mamás cuando están en gestación. El programa es un programa más de familia. O sea, no es un programa para atender niños y niñas, sino que es un programa para atender familias. Entonces, esta parte integral de la primera infancia, desde la gestación. Es tan importante eso, porque es que miren que como hemos mencionado, es que la crianza comienza desde la gestación. Claro. Eso no hay que esperar a que los niños ya tengan 2, 3 años para empezar a criarlos. No, no, ya es tarde, es cierto. Es desde la gestación. De hecho, se habla de los primeros mil días. Los primeros mil días transcurren desde la gestación hasta que el niño cumple 2 años de edad. O sea, esa etapa de la vida de los seres humanos es supremamente importante, porque ahí se desarrolla mucha parte del cerebro, de sus capacidades cognitivas y demás. Entonces, un espacio y una etapa de la vida muy importante a la cual hay que atender. Y también desde esos entornos escolares, ¿cierto? Por eso, en comienzo, como ya les decía, atiende desde la gestación hasta los 5 años. Son diferentes modalidades de atención. La primera es entorno familiar, que atendemos desde la gestación hasta los 2 años. Se atiende principalmente en centros de salud, de Metro Salud. Ahí es donde tenemos nuestros centros de atención. Y son espacios hermosos, llenos de color, llenos de vida, donde los niños y las familias se sienten supremamente cómodos. Y no es solo el espacio y el entorno, sino que son las personas que están allí. Muy importante, ¿cierto? Los profesionales encargados de eso, que finalmente deben ser personales, además, que idóneos y con su aprendizaje, con una magia muy bonita para poder trabajar con niños, ¿cierto? Claro que sí. Precisamente por esa parte tan fundamental, por esos primeros mil días que son importantísimos y básicos que un profesor en esos mil días enseñe de todo. Ahí es donde uno le coge amor a las matemáticas, a la lúdica, al arte, donde se afianzan una cantidad de cosas. Y mira que entonces no solamente, pues, cuando uno va, digamos, a un establecimiento que presta servicios de salud, a una institución educativa, uno siempre está prestando atención que esté súper dotado, que tenga todas las cosas de última tecnología. O gigante. Entonces, ¿de qué nos sirve tener un montón de elementos físicos muy bonitos, si, digamos, el trato no es cálido, si yo no me siento contenta, si yo no siento que me están dando las cosas con amor, con respeto, con interés por mi estado de salud y por mi vida? Sí. Entonces, ustedes, como entonces, hacen ese acompañamiento. Entonces, imagino que en estos hospitales o en estas unidades van entonces las familias que están gestantes, les dan información. ¿Cómo es eso? Bueno, en esta primera etapa van las familias gestantes, lactantes, porque apoyamos y promovemos muchísimo el tema de la lactancia materna y que tienen niños y niñas hasta los dos años. Se hacen diferentes encuentros, los encuentros se hacen cada 10 días, entonces tenemos de estimulación y de nutrición. Sí. Y aparte de eso, se hace acompañamiento en el hogar para poder que, como que esa articulación sea por todos los, los frentes, por así decirlo, de la familia. Y mira que eso también lo mencionábamos con Belén Esperanza, porque, digamos que esa primera socialización, esa socialización primaria es la que ocurre en el hogar. Es esa que ocurre con los papás, es la que ocurre en la familia. Entonces, porque muchas veces entonces se piensa, ah, no, ya nació el niño, entonces mandémoslo entonces para un jardín. A que ahí aprenda. Entonces, es súper importante ese primer vínculo. Es muy bueno que ustedes lo están acompañando en esa primera etapa donde surgen tantas dudas para los papás, donde muchas veces uno no sabe qué hacer, y uno está ahí pendiente, pues van a surgir cosas muy bonitas. Total. Muchachos, tengo una pregunta. Ajá. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo es entonces un entorno saludable en casa con los bebés? Bueno, ¿cómo es un entorno saludable en casa con los bebés? Es un espacio sin importar el espacio físico. Sí, eso, sin importar. No tiene que estar revocada la pared, no tiene que tener tapete el piso, no. Podemos tener o no tener baldosas. Exacto. Pueden estar pintadas o no estar pintadas las paredes. Eso no tiene nada que ver con lo que en realidad los niños en esa etapa de la vida necesitan, que es amor, que es cariño, que es protección, que es cuidado. Esa lactancia que mencionabas también. La lactancia materna es un vínculo supremamente fuerte y supremamente potente entre la madre y el niño, pero ese acompañamiento que se hace en ese proceso desde el padre o la familia también es supremamente especial e importante para los niños. Entonces, no importa el espacio físico. O sea, en ese momento y creo que en todos los momentos de la vida lo que importa es como ese definitivamente calor de hogar. Es ese amor, es esa comprensión, es ese acompañamiento que se hace desde los adultos o incluso los mismos niños que hay en el hogar porque los mayorcitos le enseñan a los más pequeños. Entonces, es como un acompañamiento armonioso que se debe dar desde el hogar para que cuando esos niños y esas niñas estén ya en un entorno escolar, la relación que tengan con las demás personas sea fluida, sea tranquila, sea serena. Entonces, ese espacio es supremamente importante. Y que la familia entienda que esa crianza y esa bienvenida que se le da a este nuevo miembro es algo que se hace en familia y que no es responsabilidad solamente de la mamá. Entonces, la mamá es la que lo tiene que criar, que voltear, que cambiar, que alimentar. No, entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Como hermanito mayor, como papá, como abuelo, como tía. Exacto. Responsabilidad, Sebas, me encanta. Porque no es ningún favor. A veces creemos que es que como hermanito mayor le estamos haciendo un favor a la mamá de cuidarle al niño. No. O de cuidar el hermanito. Le estamos haciendo un favor a la mamá de llevar el hermanito a la escuela. Eso no es un favor. Ya le hemos hablado en varios programas, en una responsabilidad hasta social y cívica. O sea, es de todo. Es de todo. Entonces, muy bien. Entonces, esta es como la primera etapa que es entonces que la familia gesta. Sí. Hasta los dos años. Dos años. Dos años. A partir de los dos años, entonces, ¿qué? A partir de los dos años ya entramos en el programa en unas modalidades que se llaman modalidad institucional ocho horas y ahí atendemos a través de centros infantiles o jardines infantiles. Y también hay otra que se llama modalidad comunitaria itinerante. Entonces, voy a explicar primero la de ocho horas. En esa modalidad de ocho horas tenemos centros o jardines infantiles porque no le decimos guarderías, porque uno no guarda los niños. Uno no los guarda. Pero mira, uno no los guarda. Uno los lleva a un espacio donde van a estar tranquilos, donde van a estar contentos, donde van a jugar, donde van a estar felices. Entonces, no es guardería. No es guardería. Ya no llevamos niños a la guardería. No, no es la guardería. Centros educativos. Por dicho, no. Eso no existe. Llevamos a los niños. Es a un espacio que se disfruten durante esa jornada. Entonces, tenemos la jornada ocho horas que está en centros infantiles o jardines. Tenemos cuatrocientas dieciocho sedes en toda la ciudad. O sea, de esas dieciocho son jardines infantiles propios de la administración municipal, que son unos espacios amplios, con huertas, grandes. ¿Qué tenían? O sea, hablando propiamente de los jardines infantiles que son las sedes que tenemos de la administración, o sea, uno va allá y uno queda enamorado. Son espacios mágicos, son espacios llenos de color, de naturaleza. Tienen huertas. Sí, es súper importante el contacto desde esa primera edad con el tema de la naturaleza. A los niños les enseñamos a cultivar, a los niños les enseñamos a cuidar la naturaleza desde que están en esa edad. Entonces, esos espacios son muy especiales. Son a escala y a escala es que, por ejemplo, los baños, los sanitarios son pequeños porque los niños viven todo el tiempo en un mundo de gigantes. O sea, el sanitario es grande, la puerta es grande, todo es grande. Cuando hacen las manos, son perdidos. Y esto es algo que también vamos a ver aquí porque Belén nos compartía desde Son Son su experiencia y nos decía que es que los niños no tienen que adaptarse a ese entorno. O sea, de hecho, el entorno en los que estamos ahí acompañándonos debemos adaptarnos a ellos, a sus condiciones. Entonces, para eso también vamos a ver en esa experiencia que tuvimos en el hogar. Venimos haciendo las cosas al revés. Sí, siempre queremos que ellos se adapten y que ellos hagan las cosas como nosotros, pero nosotros no entendemos que ellos en su edad, en su proceso en el que están, tienen necesidades puntuales, en donde tenemos que estar pendientes de acuerdo a eso que necesitan en ese proceso de crecimiento que es tan bonito. Ay, súper chévere. Luz, al iba a preguntar otra cosa, mija. Entonces, después de los dos años que se vienen, los jardines, ¿hasta qué edad? Jardines y centros, hasta los cinco años. Hasta los cinco años, que después, de hecho, la premisa de ustedes de cero a cinco, de cero a siempre. Primera infancia. Exacto, primera infancia. Primera infancia. Y después de los cinco años, ya los niños entran a otro tipo de instituciones a encontrarse con otros mundos. Ya de ahí, los niños pasan a lo que llamamos educación regular, que son las escuelas o los colegios donde los niños ya hacen un preescolar, hacen un primero, hacen la primaria, pero que fortalece este proceso que se hace desde buen comienzo sin importar la sede, sin importar la infraestructura, que además es adecuada, apropiada para la primera infancia, como les decía. Pero lo importante ahí es que tenemos un grupo de profesionales cualificados en atención a primera infancia. Entonces, uno llega a un espacio de esos y uno siente amor, uno siente, pues lo acogen a uno supremamente bien, los niños son felices, los niños todo el tiempo sonriendo, los niños cantan, los niños sin importar su entorno a lo que salen luego de salir de la sede, que son sus hogares o las calles del barrio. Qué realidades. Sin importar eso, los niños ahí son totalmente felices porque tienen lo que necesitan y exploran, están tranquilos, no atendemos desde el pupitre, sino que atendemos desde la libertad, desde que el niño explore sus espacios. Es algo muy importante que el niño desarrolle desde él, o sea, sus propias cosas, no darle las cosas establecidas, sino que él aprenda y explore. Entonces, de ahí pasa ya a la educación regular y ese cambio, digamos que, pues ya se enfrenta a otra situación, pero ese proceso de sus primeros cinco años lo fortalece, de tal manera que cuando el niño pasa a la escuela, pues ya está más familiarizado, porque mira que eso también, porque digamos, bueno, ahorita que tuvimos la oportunidad de estar pues en Sonsona, en este hogar, vemos que, bueno, afortunadamente acá, pues desde el comienzo hay muchas facilidades, pero uno también encuentra que, por ejemplo, allá en estos municipios como Sonsona están estos hogares infantiles, están este otro tipo de instituciones que uno dice, bueno, ¿qué hacemos? Pero yo, ¿para qué voy a mandar al niño? No, el niño ya cuando vaya a entrar a kinder, ¿yo para qué lo voy a mandar desde antes? Pero mira eso que mencionas tú tan importante, porque sí, es muy necesario también esa, ya no esa socialización primaria que se hizo con la familia, sino esta otra socialización donde los niños se den cuenta que es que nosotros estamos en relación con nosotros. Entonces, es que yo me voy familiarizando, que es que yo tengo que compartir. Eso, que soy una sociedad. Eso, que tengo que aprender a jugar con el otro y que tengo que empezar a trabajar en equipo, tengo que empezar también a seguir indicaciones, a adaptarme a las normas. normas, reglas, entonces, porque ya, claro, eso, porque ya cuando llegan a las escuelas, a los colegios y demás, donde ya es algo un poco más, digamos, más estricto, más rígido, ya están familiarizados y no los cogimos tan de sorpresa. Así es. Muchas familias piensan que es mejor dejarlos con ellos hasta que ya van a estar al preescolar, pero esa relación es supremamente importante que los niños la tengan, pues si bien no desde el año o los dos años, pero sí que la empiecen a tener como con otros niños de su edad, en un entorno diferente al hogar, para que cuando pasen a esa educación ya regular a la escuela, el cambio no sea tan brusco. No sea tan drástico para ellos, porque finalmente los que más sufren son nuestros chiquilines, ¿cierto? Son nuestros chicos. Oiga, tenemos una llamada, mijos, a ver, hola. Hola. ¿Qué más, mija? Cuente pues. Hola, mi reina. Ay, tan bella, ¿qué más todo? Y aquí de Villa del Socorro. ¿Qué tal todo por allá? ¿Mucho sol? Sí, señora. ¿Qué tan rico, cierto? Yo vivo cerquita del centro de salud de buen comienzo, me parece muy bonito pues todos los programas que dan ahí. Yo soy una abuelita, yo ya no tengo nietos. Sí. Pues ya están muy grandes. Ah, ya, ya se crecieron. Pero tenés una voz como si tenés una voz de 25, pues que no te imaginaba. Ah, imagínate. De pronto me conocen. Oiga, mija, ¿qué tal pues el tema de hoy? Ay, está muy bueno. Ojalá a mí me hubiera tocado eso y me hubieran puesto, pero no, en el tiempo mío no, no había guardería, no había nada. Eso te iba a decir yo, en el tiempo de nosotros literal nos tocaron guardería, literal nos mandaban a guardar. Era, imagínate, el pan en una mano y el reo en la otra. Ay, la bailábamos con la verbena mojada de una vez para la escuela, ay, señor. Deyanide, contame una cosa, ¿dónde te criaste vos? Yo soy del Tolima. ¿Del Tolima? Me crié en el Valle y en el Huila. Ah, bueno, y tú, digamos, pasaste esta etapa, esta primera infancia, donde fue como un espacio rural o fue directamente, digamos, en un pueblo o en una ciudad? Ay, mi corazón, la violencia, fuimos desplazados, nos tocó salir del Tolima al Valle, allá no nos daban, no nos daban ni comida, no estábamos muriendo de hambre, que porque éramos, dizquechusmeros, decían en ese tiempo, no era ni la guerrilla. Claro que sí. Y yo era pequeñita y no, aprendí de mi mamá la responsabilidad, el respeto. Ay, vital, esos son ambientes saludables. El respeto, hacer la honradez, que es muy importante. Claro que sí, entonces mira, qué tan importante es eso también que vamos nosotros aprendiendo desde la casa, pues que de acuerdo a las épocas en que nos toca, pues digamos que en ese momento no habían todas estas facilidades y estas oportunidades, pero ahora sí, por ejemplo, no sé, tú tienes entonces nietos, hijos. Pero ya los tiene grandes. Ah, no, ya están grandes, mi corazón. ya todos están muy grandes. La nietecita, es que yo tengo 71 años, la nietecita tiene, la nietecita tiene 26 años. Claro que sí. Pero no, pero si hay amiguitos, pues amigas, que si dejan que uno les, les dé un consejito, uno se los da, porque a veces dicen que uno es metido y todo, entonces uno no puede hablar, pero, pero sí, el que, el que quiera, yo les doy los consejos. Claro que sí. Que quiera escuchar consejos. Y es compartir todo lo que se aprende a partir de la experiencia, de este día a día, y que todo esto también es muy valioso, ¿cierto? Ay, sí señor, pero muy lindo el programa, mira que la primera vez que me lo veo y no me lo voy a volver a perder. Ah, bueno, eso está muy bien. Eso le iba a decir yo. Oh, pues un abrazo bien grande. Ay, lo mismo, feliz día de amor y amistad. Ay, lo mismo, tan bella. Un beso bien grande, ya sabes, para que nos sigas viendo. Ay, no, yo lo sigo viendo. Claro, quien saludando todos los viernes, tres y media de la tarde, por Teleantioquia. Tres y media, ya lo voy a escribir aquí, porque se me olvida. Eso más que le pegué ese papelito por ahí en la nevera. Ay, bueno señor, bueno. El señor me los bendiga. Amén, lo mismo. A la señora también, para todos. Ay, lo mismo. Que estés muy bien. Ya te mandamos saludos. Tan bella. Hagamos una cosa, ¿qué les parece pues, sigamos a unos mensajes? Yo veo que qué esperanza está muy quieta pues con esto de la actividad. Yo estoy emocionado. Estoy acá con este banano que lo pico. Listo, para que regresemos, empecemos acá y sigamos con el tema, ¿les parece? Ay, me parece súper. Ya vuelve, saludando, por Teleantioquia, TV en grande. Bueno, ¿estos dónde estarán pues, Juan González? Ya no, ¿qué es eso? Me asustaron. Ellos me asustan porque estábamos preparando un especial desde el municipio de La Estrella. ¿Este sábado? Este sábado, tres de la tarde, Destino Paisa en La Estrella. No se pierdan Destino Paisa que va a estar buenísimo. Destino Paisa en el sábado. Por lo que asusten tanto, yo me voy a un panahombro. ¿Ese? ¿La recuerdas? Sí, es la reconocida presentadora de televisión, Adriana Arango. Una de nuestras ex de boca en boca que será la protagonista del especial de microhistorias digitales el próximo domingo 18 de septiembre a las cinco de la tarde. Conoce detalles sobre su experiencia en la cárcel y su nueva mirada esperanzadora frente a lo que ella llama hoy un nuevo empezar. Se construirá la autopista Almar 2 que conectará cañas gordas Uramita Mutatá El Tigre Necoclí con una inversión de 1.5 billones son 246 kilómetros. Colombia Todos por un nuevo país Autoridad Nacional de Televisión En todos los rincones del país existen jóvenes que quieren ser profesionales. Por ello, el ICTEX ideó la manera de estar lo más cerca posible de ellos. Oficinas móviles ICTEX las cuales harán un tour por diferentes regiones del país. Recorreremos todos los rincones de la nación para que ningún colombiano se quede sin conocer las posibilidades que tiene de acceder a la educación superior. Asesorando e informando a jóvenes para que cada vez sea menor la barrera entre sus sueños de estudio y su realidad profesional. Estaremos en más de 390 municipios y ciudades de Colombia llegando a cerca de 150 mil jóvenes. Ingresa a www.icetex.gov.co y conoce las rutas de nuestras oficinas móviles porque tú eliges cómo transformar tu vida. Todos por un nuevo país Paz Equidad Educación Sigue viendo Saludando por Telia Antioquia TV en Grande Hola, muy buenas tardes. Seguimos aquí en Saludando hablando sobre los entornos saludables escolares. ¿Cierto? Entonces, bueno, ahorita hablábamos que no es solamente lo físico sino que también es muy importante esta parte emocional pero entonces yo les propongo algo. A ver, ¿por qué no vamos conversando sobre qué es importante que exista para que un entorno escolar sea saludable? ¿Cierto? Entonces, porque uno dice bueno, digamos desde el punto de vista físico uno esperaría que sea un entorno que no ponga en riesgo a los niños, ¿cierto? Sí. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos que el entorno se adocue a ellos entonces, por ejemplo, que estas partes en los baños sean a sus alturas ver que ellos no vayan a correr un riesgo si van a estar corriendo si van a estar jugando sino que todo esté pensado de acuerdo a ellos, ¿cierto? ¿Cómo malo ven? ¿Ustedes qué piensan que dentro del punto de vista físico uno debe pensar como para que el entorno sea como saludable y sea acorde para su crecimiento? Oiga, yo diría Luz, a Sebas me perdonan meto la cucharada y también en casa pero eso yo voy mucho más allá limpio, por ejemplo limpio, ¿cierto? O sea, un baño limpio listo puede que no tengamos el baño pequeñito ¿cierto? pero limpio sí, ¿cierto? que el piso esté limpio que las paredes sean desinfectadas tanto en el hogar como en la institución ¿cierto? ese tipo de cosas como vitales y digo yo para todas las edades ¿cierto? el tema del aseo es indispensable así no tengamos la construcción a escala que es digamos lo ideal tener una construcción a escala con rampas donde los niños no solo tengan escala sino que el acceso sea mucho más fácil para ellos donde puedan correr libremente y estar tranquilos si no tenemos digamos como todas esas facilidades en tema físico de infraestructura o sea, es tener un espacio limpio tener un espacio donde los niños puedan estar jugando de manera tranquila sin que hayan riesgos de ventanas o cosas pues que de pronto los niños que son muy o que el veneno es cierto o sea, que el veneno que por ahí cerquita o que en el mismo tarro de la gaseosa es que en la medicina a veces es muy ocurrente cuando se están reembasando las cosas cuando estamos reembasando las cosas no nos tomamos el trabajo digamos hasta uno de adulto se puede equivocar metiendo uno quien sabe que cosa que envasamos en el frasco del alcohol entonces ay no se nos acabó envasamos ahí el limpio o el del jugo cualquier cosa entonces es como tener mucho cuidado con esas cosas y poner medicinas y todos estos químicos en lugares donde los niños no tengan acceso a ellos ya sea con llave o en un lugar alto donde los niños no puedan alcanzarlos porque ellos son exploradores los niños no son inquietos ellos son exploradores están explorando su mundo y pueden coger las cosas que uno como adulto de manera pues no digo irresponsable porque muchas veces es por olvido dejamos ahí puestas entonces es como tener todos esos factores de protección y seguridad muy presentes porque no es solo es que la escalera tenga una reja o sea al niño se le puede explicar que no puede subir y el niño no sube no es solo tener eso sino como todos esos aspectos del tema de las medicinas de los químicos y de la seguridad que puede generar el tener una puerta abierta sin estar pendiente si el niño salió o no y también ay mire una puerta tan sencillo tan sencillo como una puerta así es tener muy presente eso y por ejemplo también que uno a veces piensa que desde el punto de vista físico necesita juguetes muy costosos o cosas así pues como una dotación por lo único que salió ahí también cuál es la invitación a que seamos creativos claro que podamos utilizar los mismos recursos que tenemos en la casa o que podamos utilizar material reciclable para que generemos juguetes que sean bien atractivos para ellos y que también faciliten y propicien ese desarrollo ¿cierto? hay muchos juguetes que se pueden construir y de hecho sería como una actividad en familia o una actividad dentro del centro del jardín infantil que se puede desarrollar con los niños móviles carritos con cajas muchas cosas que se pueden desarrollar de manera práctica y que no corre ningún riesgo el niño por ejemplo es mucho más seguro un carrito en una caja que un carrito de metal o un carrito de plástico con el cual el niño se puede cortar entonces es también como tener todas esas cosas presentes al momento de tener un niño en el hogar o de tenerlo en un entorno educativo donde también puede pues generarse como esos espacios de riesgo si no tenemos como las precauciones adecuadas imagínense que tenemos una llamada que nos parece rico delicioso o sea que mejor dicho apartamos hola mago buenas tardes buenas tardes buenas como estamos de Ocaña norte de Antander desde Ocaña ay pero que tan rico esta llamada como estas si escuchándolo y viéndolo ay muchas gracias como te llamas Freddy Luna ay como estas Freddy como te va como va todo Ocaña muy bien aquí muy contento viéndote de Antioquia a bueno eso a nosotros también nos ponen muy contentos que nos estés viendo cuéntanos Freddy como te parece este tema del día de hoy de los entornos escolares saludables muy bueno y perdón ustedes del aseo no solamente en los colegios en las casas sino en las ciudades ajá en las ciudades los árboles eso claro que si también enseñarles a ellos que no es solamente de la puerta para adentro que también tenemos una responsabilidad en estos espacios públicos en los parques de cuidar estas zonas comunes que compartimos con los demás ¿cierto? claro claro invitarlos a ustedes a que vengan a Ocaña ay cuando quiera Ocaña es muy 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 bonito no yo conozco a Scali a comer alevita con queso ay que tan rico ay que rico y la cocota y el pancito la parque esa está muy bien ay tan bello y usted también para que esté por acá también y nos visite por acá en Medellín que tan rico usted escucharlo un abrazo bien grande Freddy por allá tengo mis hijos en Medellín ¿sí? ah bueno usted tiene que venir a visitarnos claro hay que ir a visitarlos claro que sí que estés muy bien un abrazo bien grande un saludo por allá todo Ocaña chao 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 hasta luego muy bien entonces ¿por qué no atendemos la otra llamada? que tengo entendido que tenemos alguien más ahí ay sí hola ¿qué más? hola ay como que se cayó aló mija ¿está caída o no? mija hola ¿qué hubo mija? ¿qué más? ¿cómo estás? bien pensamos que se había caído pero no que tan bueno no yo estoy aquí bien parada ay que más querida cuente ¿cómo le ha parecido el tema de hoy? muy bueno muy bueno el tema ojalá uno como dijo la señora anterior que llamó que ojalá nos hubiera tocado a nosotros con nuestros hijos ese programa de buen comienzo pero mire que no el niño entraba a los 5 años a kinder sí señora sin saber ya lo que uno le enseñara en cambio ahora ya tengo unos sobrinitos y tengo hasta los nietos que ya hasta los quieren promover que porque saben mucho imagínate que tan rico como le parece así es pero cuéntame una cosa entonces tú que tienes la experiencia de llevarlos a ellos y que hagan parte de esto bueno porque tú te das cuenta que uno o digamos muchos papás pueden pensar que no entonces yo me los llevo para allá yo ya no tengo responsabilidad yo ya digamos me desencarté me desentendí de este tema y no o sea no no en ningún momento antes uno tiene que seguir ayudando para que salgan para adelante que vayan para allá antes que sean como y si son bien inteligentes no perderles esa oportunidad de inteligencia a estos niños y dejarlos solo con los que les enseñan en buen comienzo no yo estoy de acuerdo que nosotros como abuelas como padres como familia seguirle colaborando al niño en la casa y así le va mejor al profesor y a los niños pues a los profesores en el buen comienzo y a los niños también claro que sí mi hija vital en la ciudad y todo donde todos pensáramos de esa manera que esto es conjunto que eso es una responsabilidad tanto de escuela de padres de familia como de ciudadanía no tendríamos tanto muchacho por ahí sin saber qué hacer no tendríamos tanto chico por ahí desorientado bendito sea Dios pero bueno en la lucha siempre todos los días y todos aportando todos asumiendo nuestra responsabilidad y cada uno poniendo de nuestra parte pues para que estos niños puedan crecer de la mejor manera ¿cierto? Sí señor bueno que Dios me los bendiga me alegro saludarlos un abrazo y está haciendo estos chuzos que están haciendo ahí de frutas está delicioso mírame pues qué pinche eso está muy bonito a ver María se está quedando con lo que nos sorprendió Esperanza ¿cierto? ay tan linda sencillito barato un abrazo igualmente para ustedes y una feliz tarde que estés muy bien cuídense mucho que están muy bien muchas gracias chao pues hasta luego vea qué delicia sí señor eso está muy rico eso está muy bueno 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 que estés bien chao hasta luego bueno entonces bueno ya hablamos por ahí digamos de los entornos escolares saludables la parte física que es bien importante ¿cierto? pero hablamos que también este aspecto emocional es fundamental fundamental porque es que digamos para que un entorno sea seguro no es solamente lo que nos rueda físicamente sino que uno también encuentra seguridad desde la emoción desde que los niños se sientan allá tranquilos que no sientan que por ejemplo van a ir allá con miedo por cómo lo van a tratar los profesores por cómo lo van a tratar los compañeros que digan es que yo no me siento en confianza o yo no me siento tranquilo allá sino que son quietecitos sentados con el miedo de hablar pensando que si van a decir alguna cosa se van a burlar de ellos los van a lastimar si ese tema también es fundamental y parte nuevamente desde la familia desde el hogar digamos que la familia es ese centro que potencia todo lo demás si en la familia tenemos esos espacios tranquilos seguros donde se nos valora a cada uno de los miembros de la familia cuando salgamos o sea vamos a respetar y también vamos a estar tranquilos frente al otro entonces la familia es ese núcleo primordial que se debe fortalecer y hablando de familia no es solo papá y mamá o sea la familia puede estar conformada por la abuela y el tío o sea no es solo hablar de un papá y una mamá sino por esas personas que conforman esas personas que conforman ese hogar donde hay niños y adultos jóvenes entonces es fortalecer esa parte y aquí haciendo estos pinchitos o sea pensaba precisamente en eso estos trabajos con los niños y las niñas desde el hogar esto es un entorno saludable no solo porque son frutas y nos van a alimentar de manera saludable sino porque el hecho de compartir con un niño con una niña haciendo estos pinchos genera en ellos seguridad genera en ellos creatividad genera en ellos una cantidad de cosas de valores y de emociones que luego afuera hablo afuera la ciudad la escuela va a evidenciarse como ese trabajo que se hace en la familia algo tan simple como coger un banano y una uva para hacer un pincho a los niños y a las niñas ese proceso de manera interna y emocional es supremamente valioso para su desarrollo así es algo que los puede marcar porque es la oportunidad de compartir en familia y de aprender juntos cierto porque eso también es es también importante que recordemos que es que los niños no solamente van a aprender en las instituciones educativas sino que también en nuestra responsabilidad como padres decir bueno yo ya sé que es importante que los niños socialicen en otros espacios pues a ver voy a buscar yo en mi municipio en mi ciudad cuáles son esos espacios estos hogares estos lugares que son tan benéficos para ese desarrollo de todos los niños y niñas cierto muy bien y finalmente digamos también que es bien importante recordar el componente social oiga que es importantísimo así es que no solamente no lo podemos dejar de último esa parte física y emocional sino esta oportunidad de aprender del otro de entender que no estamos solos entender que tengo responsabilidades que lo que yo hago puede tener consecuencias sobre cómo se siente mi compañerito mi amiguito el profesor entonces también es importante empezar a decirnos que no estamos solitos hay que mirar cómo me relaciono bien con los demás y entender que no somos iguales esa forma de entender al otro desde lo que es es supremamente fundamental y nuevamente parte de la familia si en la familia nos aceptamos y nos comprendemos y hay una comunicación fluida ese niño esa niña incluso el adulto en la calle va a tener como ese respeto por el otro lo que decía ahora por ejemplo en mi casa en mi casa somos cuatro mi esposo eres mamá Luz si felizmente tengo a Luciana de cinco años y Juan José de dos años y medio tiene dos hijos tengo dos hijos hermosos los amo y en nuestra casa hay una frase que es nuestra frase y es no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti y eso también es un entorno saludable si yo me cuido y cuido al otro porque quiero que él me cuide a mí o sea la relación en todos los ámbitos de la vida va a ser una relación saludable entonces esa es como nuestra frase de pila en nuestra casa y esa es una frase hermosísima imagínate que tenemos una última llamada ya nos vamos quedando corticos para que vamos despidiendo entonces quiero hacer una llamada desde Santa Marta imagínate hola buenas tardes hola hola como estás bien bien gracias con quien hablamos con Magali Hernández Magali nos llamas desde Santa Marta de verdad sí señor de Santa Marta de la orilla del mar que tan rico escucharte ay justo María usted tan horrible como nos chicanense que está a la orilla del mar ay cierto de esta la puerta de la ciudad para que digas se hace una bronceadita muchas gracias y me está haciendo falta ay María dígame eso durito Magali cuéntanos ya nos vamos quedando corticos de tiempo cuéntanos cuéntanos cómo te parece este tema la importancia como estos entornos escolares que sean saludables para los niños sí señor es importantísimo además que nosotros si queremos formar niños de bien debemos estar involucrados en todos los los aspectos que a ellos los rodean así tengo un hijo de 7 años que ya está en tercero adelantadísimo y decidí hacerme parte de la asociación de padres de familia para estar pendiente de cómo se desarrolla a su entorno escolar velar siempre por que su educación sea óptima eso está muy bien claro que sí mira qué tan importante como asumimos esa responsabilidad qué bonito ejemplo que tú nos das un abrazo bien grande para ti Magali muchas gracias por tu llamada ok ok y ya saben bienvenidos a Santa Marta cuando quieran muchas gracias un abrazo grande para ti y un abrazo grande también para todos que los invitamos a que continúen con saludando con esta segunda parte esta segunda parte desde Sonson un abrazo bien grande y nos vemos el próximo viernes a las 3 y media de la tarde gracias por acompañarnos la salud comienza saludando saludense pinchos despídense esto quedó muy bonito ¿cierto? así muchas gracias yo tenía muchas ganas que me fueras contando como para ti qué es lo que hace que este entorno sea un entorno saludable para los niños ¿cierto? un entorno favorecedor para su desarrollo y para que ellos puedan expresarse y potenciar como todas esas capacidades que tienen sí eso es muy importante Sebastián porque como hablamos ahorita no es solamente esa buena intencionalidad y ese amor con que trabajamos sino que todos los espacios estén adecuados como para ellos que las actividades que hacemos potencien precisamente esas habilidades por ejemplo nosotros trabajamos mucho en las habilidades artísticas cuando hablamos de un entorno saludable nos referimos también a un entorno seguro que se adapte a las condiciones de los niños y que lo reconozca como sujetos en la crianza de manera que todo lo que el niño encuentra a su alrededor en lugar de representar un riesgo para él lo que debe ser es favorecedor y potencializador de todas esas capacidades que él tiene durante su crecimiento buen día buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días ¿cómo están? Pero tienen un salón muy bonito, muy lindo, vean Sebastián, trabajos hechos por ellos mismos, allí vemos esos platos que son unos peces, esas planticas que hay allí expuestas las han hecho ellas, ellos como un experimento de trabajo, estos trabajos en muchos casos se hacen con los padres de familia, sí, se acompañan los padres de familia, las actividades a los niños y luego ellos, eso los hace ver importantísimos que se expongan. Mira que tan bonito que cuando ellos ven que sus trabajos se exponen y esos trabajos que hicieron con los papás, pues ellos van a sentir este espacio más propio, se van a sentir más cómodos y les va a gustar más estar aquí. Estas planticas por ejemplo, ellos experimentan llenar el huevito, sembrarle la plantica y todos los días miran que vayan creciendo. ¿Cómo estás? ¿Cuál es el tuyo? Sí. No sabes, se te perdió a todas estas mujeres parecidas. ¿Pero por qué hicieron estas maticas de maíz? Está bien. Está bien. Te escucho esto. ¡Nos vamos! ¡Chao! 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 ¡Chao, que estén muy bien! ¿Tan bonitos, no? Ay, ellos son muy lindos, muy lindos Sebastián y una cosa muy linda que hacemos acá es el trabajo con familias. Eso porque me contaste por ejemplo que los papás también participan pues como en la elaboración de las cosas, ¿cierto? Participan en la elaboración de las cosas, cuando hacemos danzas vienen a vestir los niños, cuando hacemos salidas los acompañan. Es muy importante esa corresponsabilidad, que todo el trabajo no sea de las jardineras y de la institución, sino que los papás se involucren. Eso que no es solamente acá desde la institución los responsables de la crianza y de la estimulación de los niños, sino que hay que trabajar en equipo desde la casa y aquí. ¡Claro! Siempre hay maíz, la campesina, cuando lo siembra, lo siembra así, si lo siembra con cuidado, después se va a dormir. Lo siembra así, después se va a dormir. Amasa el maíz, la campesina, cuando lo amasa, lo amasa, lo amasa, lo amasa. Después se va a dormir. No siempre hay maíz, 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 no siempre hay maíz. Son hermosos, muy bien. Muy bien, bailaron muy bonito. Entonces esta es la mata del maíz. Para los chócolos. ¿Y qué hacen ya cuando crecen entonces esto? Se trasplantan a la huerta. Aquí tienen huerta. Aquí tenemos huerta con los niños y la trabajamos, ¿cierto que sí? Sembramos las matitas, les quitamos las hierbitas. Vamos a ver la huerta entonces. Vamos a ver la huerta. Ah, listo. Bueno, chao. Chao. Las danzas, las expresiones artísticas y el trabajar en la huerta son actividades que les ayudan a los niños a potencializar su creatividad, a desarrollar su motricidad y además a establecer relaciones positivas con los otros. Pero qué rico, Belén, que ellos tengan este espacio de la huerta para poder compartir y para poder también interactuar con la tierra. Ese proceso, Sebastián, es importantísimo. O sea, el logro de socializarse con la naturaleza, con el entorno, con la sociedad, con todo el medio que lo rodea. Eso para esta edad de los niños es muy importante, Sebastián. Véalos acá, pues, trabajando hermosos. Muy bonito. No, qué belleza. ¿Ustedes qué están haciendo por acá? Cultivando. Están cultivando. ¿Y qué están sembrando hoy los niños? A ver. Albaca. Albaca, ¿qué más? ¿Y qué es esto por acá que tienes? Zanahoria. Sí, señora, zanahoria. Ay, pero a mí me gustaría también como participar un poquito. Claro, Sebastián. A ver la palita. Ustedes me dicen entonces en qué les ayudo. Bueno, Sebastián, vamos a ubicar la coquita acá a un lado, para que trasplantemos aquellas plántulas. Listo. Y los niños nos van a ayudar, ¿cierto? Sí. Aquí nos tenemos que ayudar entre todos, ¿cierto? Bueno, ¿quién va a sembrar la albahaca? Yo, yo, yo. Bueno, Giselle, ¿te haces allí? Y yo esta. Esta, esta flor. Acá. ¿Esta es cuál? Esta, vamos a mirar cuál es Juanita. Está escalándola para que la gente esté. Sebastián. Mire que a ellos no les da miedo salir a la huerta, no les da pereza untarse de tierra, utilizar las herramientas, todo ese proceso de socialización tan importante que logran ellos antes de llegar al colegio. Claro, porque sigan más despiertos, ya para ellos es más normal estar en un ambiente con otros niños, teniendo que trabajar en equipo, ¿cierto? Sí, Sebastián. Y es muy rico que ellos entiendan desde esta edad, pues, que nosotros somos saludables cuando compartimos con los otros, cuando nos damos la oportunidad de compartir espacios con las otras personas, aprendiendo, pues, de ellos y de todas las situaciones en las que podamos estar juntos. Claro que sí, Sebastián, sin peligro, sin peligro alguno, con alegría. Mire, si usted observa, los niños son felices de hacer esta actividad. Así es. Todo lo que les proporcionamos acá en el hogar infantil, les proporciona a ellos felicidad, que es el fin último del ser humano, ser feliz. Profe, ¿qué tal me quedó? ¿Sí quedó bien? Me quedó muy bien plantada. ¿Cierto? Sí, gracias. Bueno. Yo creo que ya podemos ir por la torta, ¿cierto? Vamos por la torta para que no la comamos con los niños. Vamos, ¿quieren torta? Vamos a comer torta. Vamos a lavar entonces bien las manos para que vamos a comer torta. Dejemos las herramientas acá y ahorita las recogemos. Listo, vamos a comer torta. Yo con Belén aprendí que no se trata solo de darle elementos físicos que sean bonitos y llamativos a los niños, sino que es necesario también que siempre el trato esté acompañado de una forma afectiva y amorosa. Que tal está, rica? Y yo me quedo compartiendo con ellos desde el municipio de Sonson y a ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludando. Terminemos aquí y nos vamos a lavar los dientes. Listo. Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para toda la familia. Contiene interpretación en lengua de señas.